La confederación de empresarios, Cámara de Comercio y los sindicatos, comisiones obreras y UGT han formalizado en la mañana de este jueves la petición para celebrar una manifestación el próximo día 15 de marzo en demanda de soluciones para la frontera. La marcha se celebrará entre las 7 y las 9 de la noche entre Plaza de Constitución y Plaza de los Reyes. El objetivo no es otro que la toma de conciencia por parte del Gobierno de la Nación de la situación que se vive en la frontera. Lo cuenta Ernesto Valero del Centro Comercial Abierto. Desde las 7 de la tarde hasta las 9 y concentrarnos hacia una manifestación que parta desde Constitución hasta llegar aquí a las puertas de delegación de gobierno, intentar de que la ciudad se dé cuenta del problema que hay y nos apoyen y los políticos vean de una vez que no podemos más, que no podemos más. Ya a partir de ahí pues yo no sé qué quemaremos, pero creo que ya con la recogida de firma y la concentración o manifestación que haremos el día 15, creo que se está demostrando ya de que esto no tiene más, no se puede aguantar más en esta situación, no podemos aguantar. También comparte su opinión el secretario general de Comisiones Obreras, Juan Luis Arrostegui. Tenemos las medidas que vamos a ir tomando de manera gradual, la recogida de firmas, es un aval claro de la ciudadanía a la reivindicación. Vamos a hacer esa concentración sin descartar la definitiva huelga general que esperemos que nunca llegue. Lo que sucede es que desgraciadamente vemos que la Administración no reacciona, quizá porque entienda que o no presionamos lo suficiente o no tiene todavía la conciencia de lo que está pasando en esta ciudad. En parecidos términos se expresaba el secretario general de UGT Ceuta, Juan Carlos Pérez. La unidad entre la Confederación de Empresarios, Cámara de Comercio y Sindicato cada vez es mayor. El compromiso con Ceuta lo tenemos muy claro, estamos hablando del futuro de Ceuta y que no vamos a parar hasta que se solucionen los problemas de la frontera. Los problemas de la frontera son los problemas de Ceuta. Los agentes sociales han entregado las firmas pidiendo precisamente mejoras en el tránsito fronterizo. Por cierto, este jueves, por el Tarajal 2, entraron 1.970 personas para tareas relacionadas con el porteo.